Y que viva la lucha de la clase obrera Y si esto no se arregla Y si esto no se apaña Comentaros eso, que van a ir interviniendo compañeros y compañeras para ir decranando un poco cuáles son su realidad laboral y que la veamos un poco entre todos y todas porque efectivamente esa realidad laboral supone innovaciones en cuanto al modo de explotación de la clase trabajadora Yo soy representante sindical en el telemarketing porque hay muchísima precariedad aparte de ser un sector del 90% de mujer tenemos turnos partidos las vacaciones siempre las tenemos que denunciar porque las empresas no nos facilita a tener vacaciones tenemos que estar pidiendo excedencias en verano para que las mamás puedan disfrutar el verano con sus menores luego aparte tenemos mucha ETT que es trabajo temporal muy precario más precario todavía que el sector del telemarketing El trabajo como rider es un trabajo que se puede hacer solo dándose de alta como autónomo pero el autónomo es una condición básica para poder trabajar con empresas como Deliveroo, Globo, Uber Eats, etc. Al final resulta ser una falsa autonomía porque de autónomo, de flexible, etc. no hay prácticamente nada no podemos negociar con la empresa la organización adentro del movimiento es bastante difícil porque es un trabajo altamente precario donde hay mucha necesidad económica por parte de los trabajadores y alta temporalidad, altísima temporalidad dos, tres meses, seis y luego la gente se va eso hace que la organización es difícil pero hemos logrado organizarnos al comienzo en Barcelona luego en Madrid, también en Valencia, en otras ciudades Una empresa, una multinacional que está incrementando beneficios en vez de ir aumentando los derechos laborales de sus trabajadores lo que hace es que recorta los derechos de sus trabajadores la empresa crece y los trabajadores vienen perdiendo de ahí que saltará el conflicto que ha saltado en el centro de San Fernando también estamos conociendo como en otros centros están utilizando a trabajadores autónomos para el reparto de los paquetes El 90% de nuestra empresa somos mujeres y claro, esas mujeres de 19, 20 años que es cuando hemos empezado pues al día de hoy ya tenemos casi 40 años por lo tanto, queremos ser madres ¿Qué pasa? Que claro, al ser la mayoría mujeres pues cada vez es peor entonces el tema de poder conciliar nuestra vida, la moral y familiar a la hora de poder solicitar una reducción de jornada pues no es cada vez más complicada y nos están exigiendo pues en casi todas las reducciones tener cierres con lo cual la conciliación al final no es la que estamos solicitando En el mes de septiembre los compañeros del grupo Inditex los delegados y delegadas se han desplazado a Alemania para conocer los comités de empresa cómo funcionan allí los sindicatos que tienen las mismas problemáticas también desde los compañeros de Amazon por ejemplo bueno, hemos recibido tanto la visita a CGT de las compañeras que trabajan en Seattle en Estados Unidos porque querían conocer las maneras que tenemos de organizarnos y de luchar Las empresas lo que buscan básicamente son estas cosas externalizar los riesgos para que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes los asuman por lo tanto negocio redondo si externalizo los riesgos luego por otra parte el tiempo de trabajo todo aquello que nos contaban de la conciliación de la vida personal y laboral es una falacia, es mentira lo que se está potenciando es que la gente trabaje a destajo es decir, es la empresa la que va a decidir qué horas trabaja y cuáles no hay mucha gente que con lo bajos que son los salarios necesita tener jornadas completas y lo que tienen son jornadas parciales forzosas y sin embargo como nos ha contado la compañera de Zara hay personas que quieren tener una reducción de jornada con una concreción horaria para poder cuidar a sus hijos y lo que hacen es hacer todo lo posible para que no tengan esos horarios y que la gente trabaje incómoda entonces lo que se busca son esos climas de trabajo climas que haya explotación ¡Feste a Oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fueste lo que fueste!